Bueno, pues este proyecto lo que busca es dar un conocimiento a esta gente de a pie que está tan preocupada como nosotros por el tema de este nuevo virus que nos está acechando, que nos estuvo encerrando en casa durante un montón de tiempo y busca eso, dar esa información que la gente a veces necesita para saber que está haciendo bien o mal las cosas, para intentar tener la capacidad de valorar la información que sea veraz o no con un pensamiento crítico y para ayudarles a quitar ese miedo a lo desconocido. Entonces la idea surge pues de, además de esa parte científica que está rastreando todas esas superficies que estamos tocando continuamente y de ese agua que está en nuestros alrededores, esa parte científica que rastrea en la búsqueda de este virus, además está utilizando el conocimiento de esa gente, esa inquietud de la gente para muestrear las superficies que más les inquietan y para enseñarles todo el proceso desde el principio hasta el final. Han venido, han recibido una formación, se les ha explicado todo lo que es el virus, de dónde viene el proyecto, este proyecto europeo que surge la idea de Eva, Eduardo y mía, se les explica todo sin ningún tipo de tapujo y luego se les forma, se les forma para esa recogida de muestras, se les forma para que ellos mismos las analicen, para que sepan lo que es una PCR que están escuchando constantemente en la televisión, para que sepan lo que es, que sepan hacerla, que sepan los pros y contras que tiene hacer una PCR, que sepan lo que cuesta los reactivos, conseguirlos todo, que sean parte fundamental del proyecto y que sean científicos del proyecto, sean científicos ciudadanos. Y creo que la experiencia ha sido muy satisfactoria, la gente creo que está contenta, ellos mismos no serán los que lo tienen que decir, creo que han aprendido, creo que hoy tienen más conocimiento que ayer y creo que ese es el objetivo principal y el horizonte de este tipo de proyectos, que sea esa co-creación y que la gente aprenda de la mano de la ciencia y que vean que la ciencia efectivamente sirve para algo y no simplemente estamos encerrados en un laboratorio con nuestra bata blanca y nuestra pipeta. Y creo que bueno, ha sido satisfactoria. Y en la parte social del proyecto, que es de la que yo me ocupo, lo que hicimos fue una convocatoria pública abierta a todos los ciudadanos y ciudadanas para que participaran en el proyecto. Contando con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y también con voluntarios y voluntarias que ya llevan participando con nosotros y con nosotras años anteriores, organizamos un pequeño grupo de voluntarios de 45 personas heterogéneas, de edades diversas y también con diversa formación académica, laboral y cultural previa diferente. La idea era darles una formación, aquí en el edificio de investigación de la Universidad de Viedo, en el campus de Mieres, una formación inicial respecto al coronavirus y después una formación práctica sobre cómo tomar una muestra en un fomite, en un material inerte. ¿Y qué era esto de un material inerte o el agua de escorrentía o en aguas residuales? Una vez recibida esa formación, durante el mes de julio y la primera semana de agosto hicimos el trabajo de campo, que consistió en que los y las voluntarias elegían los sitios donde pensaban que era más apropiado tomar muestras de potencial presencia del coronavirus. Elegidas por ellos, esas zonas, pateamos toda la ciudad y la zona rural de Urbiés recogiendo muestras, ellos recogiendo esas muestras que después trajeron aquí al laboratorio y las analizaron mediante la PCR. Obtenidos los resultados, codificaron esos resultados en una app, en una aplicación para móvil, donde pudieron comprobar la presencia o la ausencia del coronavirus en las muestras tomadas. Y finalmente, los propios voluntarios, a través de esta grabación y las que le suceden, son los encargados, sois las encargadas de realizar la divulgación. ¿Por qué escogisteis esos puntos de muestras para recoger el agua, Urbiés y Pola de la Viana? Bueno, en principio Urbiés porque formaba parte del proyecto que la universidad hace. Y luego Pola de la Viana porque recientemente, estas dos últimas semanas, ha habido muchos brotes y bueno, a los profesores les pareció interesante el poder ir a la Viana. Yo me ofrecí, pues bueno, un poco por conocimiento de gente y familia que tengo allí y la verdad es que lo hicimos fenomenal a salida de colectores con ayuda y hasta ahí llegamos y ahí estamos esperando el resultado de nuestro rastreo. Las muestras que se tomaron en la superficie de mieles, posteriormente fueron sometidas a PCR. ¿Cómo se hizo eso? Cuéntanos un poco para la población en general. Bueno, pues en los talleres, al principio, de formación, nos enseñaron de qué manera... Bueno, nos contaron un poco, nos explicaron qué es una PCR, de qué manera funciona y entonces luego, después con las muestras que recogimos, pues en colaboración con los investigadores, pues nos estuvieron enseñando a realizar una PCR. Nada, las muestras que tomamos teníamos que hacer una extracción, que bueno, son unas cajitas, ¿no? Con unas jeringuillas, bueno, así un poco... Y hacíamos la extracción del ADN que luego pasaba al termociclador, que es donde se hace la PCR, que es una máquina que tiene en portátil, entonces ahí se metía la muestra y ya la información, después del análisis, la pasaba directamente al móvil. Todo muy... todo muy rápido ya, más... La recogida de aguas, primero en Urbiers y luego en Pola de la Diana. El proceso fue estricto, yo me sentí como alumna, de verdad, por el trato recibido tanto de Eduardo como de Eva, las explicaciones que me dieron, manejo de jeringas, de filtros y tal. Aquí va un filtro que se filtra el agua, se recoge el filtro con unas pinzas que previamente luego desinfectan para seguir haciendo el trabajo y ponemos el conservante. Se pone un conservante, que yo lo he hecho, son tres veces coger un hisopo y ponerle el líquido a esto hasta la cantidad exacta. Y bueno, es lo que al principio, pues nerviosa, porque la verdad fue una experiencia muy bonita, te explicaron todo y tal. Una vez que agregamos el líquido, esta bolita, pues se gira, se rompe, se rompen al parecer los materiales posibles que pudiera haber. Los hace más grandes y los subiera, o sea, los multiplica. Creo que voy bien, ¿no? O la metí. Bueno, este líquido conserva y inactiva el virus. Esta muestra es de Urbier, se recogieron unas cuantas y en la Diana. Hasta aquí mi experiencia. Ahora ya estamos aquí en el laboratorio y te vamos a explicar un poco lo que hicimos. ¿Le explicas? Pues sacamos la muestra del tubito, le metimos un virus y tenemos el resultado, que en este caso es negativo. Hay que esperar una hora. Y en este caso salió negativo, puesto que ninguno del virus que hemos tomado ha salido positivo hacia arriba. Ha salido el virus que habíamos metido. Estaba en el tubo. ¿Nos puedes contar qué es lo que te atrajo o te motivó para participar en este proyecto? Bueno, pues yo, una vez que leí en el periódico, el proyecto ya me pareció interesante y más si me después de haber pasado por el mismo, mejor imposible. Y de hecho es algo que recomendaría que hiciesen en otras zonas, porque esto, vista la situación que estamos pasando, beneficiaría tanto a los que practicamos eso como a la sociedad en general, puesto que nos da motivos para poder informar a la gente de los efectos que produce dicha enfermedad. Pues a mí me pareció interesante porque para avanzar en el virus, me decidí, vine y vi que de todo lo difícil que yo creía que eran las cosas, los grandes profesionales que tenemos científicos en el grupo, nos hicieron ver que las cosas tan difíciles, ellos mismos nos las hicieron fáciles. Cuando salió del proyecto tenía la necesidad de saber más sobre el virus, de saber por qué se estaba muriendo tanta gente y nadie sabía el por qué. Yo necesitaba esa información para mí, para saber si yo en casa lo estaba haciendo bien, si las cosas que se oían en la tele o que en la tele te ponía funcionaban también, el lavarse las manos, el gel, el desinfectar, todo eso era importante. Y yo necesitaba más información para mi casa y para saberlo. Entonces, esto me dio la gran oportunidad de saberlo y de aprender y de saber qué más cosas podía hacer en este proyecto y ponerme un granito de arena y ayudar. En tu opinión, ¿crees que tenemos suficiente información sobre el coronavirus para protegernos de él? Yo creo que incluso tenemos más de la necesaria porque nos está lloviendo información, además información contradictoria por todos los medios de comunicación tradicionales, a través de las redes sociales, que incluso puede ser que nos confundan, debería de ser más concreta, más específica y no venir por... Yo creo que, más que información, yo creo que a veces es contradictorio y a veces los distintos mecanismos que tenemos de información, a veces, en vez de beneficiar, perjudican. Porque unos manifiestan una cosa, otros manifiestan... Por eso lo interesante de este proyecto, porque me sirvió a mí, por ejemplo, en vista de esas contradicciones que a veces existen entre los medios, de tener un resultado más positivo y obtener un criterio propio de los efectos que produce el mismo. Bueno, creo que cada vez vamos teniendo más información, ¿no? Es una cosa que es nueva para todos y entonces, según se van estudiando las cosas, vamos teniendo nuevas informaciones y eso pues nos ayuda a que cada vez podamos hacerle frente de mejor manera, ¿no? No, vamos, se van estudiando las cosas, se va viendo, esto funciona, esto no funciona... Es un proceso, ¿no? Nadie sabía al principio cómo iba todo esto, cada vez vamos aprendiendo más y entonces pues podemos ir sacando mejor información para la protección de todos y para hacerle frente. Yo pienso que sí, que hay suficiente información. La cosa es que nos concienciemos y sigamos las normas. ¿Nos puedes contar un poco si cambió tu percepción antes y después de los resultados del estudio? Sí, en cuanto a la percepción que yo tengo del virus sigue siendo la misma. Bueno, yo casi, al empezar el estudio, casi aseguraba el resultado que se está dando de negativo por eso, por la escasa incidencia de la pandemia en Asturias, pero sigo estando en lo mismo, la cuestión está en la transmisión comunitaria que, bueno, como desconocemos cuántas horas, cuánto tiempo puede estar el virus en una determinada superficie, pues eso es grave y hay que seguir manteniendo las medidas higiénicas necesarias, ¿no? Lavado de manos, la desinfección de los objetos con los que podamos compartir con el resto de las personas. La información que nos dan es muy negativa. Entonces, viéndolo directamente, vemos que tomando las medidas oportunas no es tanto tan negativo como nos lo transmite. Lo que sí hay que tener es mucha prudencia, lo que sí hay que tener mucha higiene y lo que hay que tener es guardar las distancias y hacer un poquitín lo que ya sabemos todos porque nos lo están inculcando todos los días. respetar un poquitín lo que nos transmiten y yo creo que así es una forma de, por lo menos, de luchar en contra de lo que no conocemos, lo llamamos virus, lo llamamos COVID-19, lo llamamos, pero conocimientos a nivel mundial hay muy pocos. Entonces, estando en estos programas, te das cuenta de que es más alarmante lo que nos transmiten que lo que en realidad lo es, porque vuelvo a reiterar que tomando las medidas oportunas es más difícil el contagio que si no se hace, no se toma ninguna medida. Yo creo, yo creo que es así. Y estoy, vuelvo a reiterar, muy agradecido porque tuvimos un equipo de científicos maravillosos. Y en principio dices tú, bueno, ¿dónde voy a ir yo? De aquí, investigación, voluntario, si no tengo ni idea, ni no sé lo que es, absolutamente nada. Y le puse un correo, él me animó, me dijo que era para esto, y desde luego que fue increíble, porque cómo salimos a la calle, cómo nos cuidaron, cómo hicimos las cosas, cómo yo me sentí, bueno, me sentí, no, me hicieron sentirme hasta importante, ver cómo, sin tener ni idea, yo estaba conociendo unas cosas que eran totalmente para mí desconocidas. Nos cuidaron, nos mimaron terriblemente y la experiencia a mí me quitó mucho miedo que tenía, me quitó mucho miedo y me parece que hacer estas cosas es muy positivo. Colaborar con estas cosas es muy positivo. Como persona yo me siento desde luego que una antes y otra de otra manera ahora. Después de haber conocido, saber lo que es una PCR, cómo se hacen las cosas. ¿Qué tipo de preguntas te hacían las personas de tu entorno después de participar en el proyecto? Hombre, pues ya de hecho, cuando estábamos haciendo las pruebas, la gente se sorprendía al vernos con el uniforme que estábamos haciendo. Y la verdad quedaban sorprendidos y muy gratos de lo que estábamos haciendo. Por esto el agradecimiento de nuevo al proyecto, porque generó un ambiente en la calle de motivación por ver la situación que estamos haciendo. Y eso a mí personalmente me sirvió para tener mayor conocimiento y poder trasladar al entorno en cual convivo yo. Nos cuidaron terriblemente y además te digo, a mí la pregunta, ya hablo desde gente así mayor, te decían, ¿y cómo es una PCR? Y poder yo explicarle que era portátil, que se veía por el móvil, de verdad es lo que os digo, que me sentía yo, que bien, ¿no? Que les estás... Fíjate tú, es que tú oyes lo de la PCR, pero ¿cómo es? Si no lo sabemos. La mayoría que estamos delante de la televisión no lo sabemos. No sabemos lo que hay detrás de ese trabajo. Y por último, ¿podés decirnos qué has puesto para participar en este proyecto? Pues no tengo palabras para manifestar porque fue una gran ocasión que me permitió el tener mayor conocimiento del tema, de lo que es el coronavirus ante la situación que estamos viviendo y de poder manifestar o trasladar a la opinión o al entorno en el que convivo los efectos de eso. Que toda la sociedad deberíamos, en la medida posible, colaborar en este tipo de iniciativas y la verdad es que muy positivo, muy agradecido a la gente de la Universidad de Viedro por permitirnos a todos, a mí expresamente, pero a los demás compañeros, en participar en este proyecto y en la que siempre aprendes algo, porque bueno, estás oyendo continuamente a través de los medios de comunicación que sí PCR, es que sí no sé qué, y saber un poquitín en qué consiste, cómo funciona, pues me parece muy interesante. Ha sido una labor, gracias a ellos, gracias también a la policía local de Pola de la Viana, Juan, y también quien nos ayudó en Urbiers, pues Mauricio. Y gracias a ellos y a todos los compañeros, pues estamos aquí metidos en este proyecto, que creo que es muy bueno, y bueno, si se puede ayudar, seguir ayudando haciendo algo, pues aquí estamos, como voluntarios. Bueno, pues es la primera vez que participo en un proyecto como voluntaria y me parece muy interesante que la gente pueda ver y pueda aprender y pueda conocer un poco más de primera mano cómo se desarrollan las investigaciones, y así podemos ser un poco más críticos a la hora de que estamos recibiendo todas estas informaciones, al saber de qué manera funcionan, el tiempo que lleva a hacer estas cosas, todo el trabajo que requiere. Si vemos de primera mano ese trabajo que requiere, podemos ser mucho más críticos y analizar de una forma más objetiva cómo nos llega la información, qué nos llega, y bueno, me parece algo muy interesante que todos podamos llegar a la ciencia, y a ver cómo funciona y caminar todos juntos, la ciencia, los ciudadanos y todos, para que podamos ir mejorando y que la sociedad vaya mejorando todos juntos, no cada uno por separado, que no nos lleva a ningún sitio. Y bueno, la experiencia es una experiencia para mí inolvidable, inmejorable, inolvidable. Tenemos unos grandes profesores que en muy poco tiempo nos transmitieron mucho, mucho, mucho y aprendimos mucho con ellos. Y de momento llegamos hasta aquí y posiblemente prosigamos con más cosas que se hagan sobre el COVID. Ya les dijimos que con nosotros podían contar para siempre con todas estas labores. Les estamos muy agradecidos, yo por lo menos les estoy muy agradecido a los profesores que nos invitaron a hacer este programa. No sabía nada de nada de lo que había que hacer, yo tenía miedo y ahora veo que mi labor fue una labor importante y me siento importante por ello. Para mí ha sido una experiencia divertida, a la vez que informativa, que ayuda a la población para avisar en caso de que haya el virus propagado por la calle y para poder atajar las consecuencias que eso lleve. Bueno, yo me dediqué siempre y siempre estuve con las cosas de la casa y los hijos. Y ya cuando llegamos a cierta edad que ya estamos jubilados, tenemos bastante tiempo y nos dedicamos mucho a hacer cursos. Entonces, cuando me llegó el correo de Eduardo ofreciéndome esto, yo ya había hecho con él anteriormente otros cursos y desde luego ni lo dudé. Y si la experiencia antes había sido buena, esta sinceramente fue mejor, porque era una cosa que nos cogió a todos tan desprevenidos desde que en marzo era una epidemia, pero a los pocos días ya era una pandemia y estábamos todos muy asustados. Y este curso me aportó tranquilidad, me aportó un poco de tranquilidad y tener las ideas más claras. Y desde luego que la experiencia fue fabulosa, fue fabulosa. Lo que hicimos en la calle, luego saber yo lo que era una PCR, ver cómo el trabajo que había detrás, lo que trabaja la gente, valoras mucho más las cosas y desde luego la experiencia no pudo ser. Es para mí una cosa increíble. Gracias. 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 Gracias.